Teodomira Flores Murrieta es el nombre de esta mujer, abuela de la menor de 13 años de iniciales LCST, quien denunció la falta de celeridad en las investigaciones por parte de la Fiscalía Provincial de la Banda de Chilcaio en el caso de presunta violación que habría sufrido su nieta a manos de Alexis Salas Chota, un sujeto de 28 años de edad, el pasado 8 de agosto del presente año. Muy indignada, la mujer contó cómo ocurrieron los hechos y la pasividad del Ministerio Público para investigar este presunto acto de violación. A mi hija le han mostrado, el 8 de agosto a las 5 de la tarde salió diciendo que ella va a jugar goles, tienen unos soles, y ella se fue a jugar goles y le dijo no vengas demorando hijita, no demores porque estoy lavando un poquito de ropa para que me vengas a hacer las medidas. Y ella salió, ya son las 5 y media, las 6 y media, ella no apareció. Yo salió a llamarle, llamarle, llamarle a mi hija, no vayan mi hija. Estaban jugando goles los demás niñas, pero ella no había allá. Y entonces me dicen, pero ahí nomás le he visto en ese pedazo, donde su moto de la Lexi estaba, ahí en ese pedazo estaba sentada tu hija después de comer su aguaje, me dice. Y a dónde se ha ido, le digo a mi hijita, a mi nieta Fabiola, no sé mamita, no le he visto a dónde se ha ido mi prima. Y entonces cansando de llamarle, llamarle, ya. Yo le veo a mi hijita lo que viene saliendo, corriendo de su cuarto, saliendo de su casa, de ese hombre. ¿De quién estamos hablando? El Alexi. ¿Qué nombre es? Alexi Salas Chota. Ya. ¿Dónde fue esa señora? Esa es en la urbanización de la Florida y las Margaritas. ¿En la banda de Chircayo? En la banda de Chircayo. Es mi vecino. Y entonces ella no me dice, ¿qué te ha pasado? Nada, mamita, nada. Entonces viene todo su pelo, una desgracia, bien todo suelto, su ropa. Pero ¿de qué te ha pasado? No me quiere decir. Quizás de miedo, ¿de qué? No me quería decir. Y entonces a su tía, cuando su tía le fue llamándole de nuevo a mi hija. Ahí dos días nos hemos dado cuenta ya más, que él está montajando. Por eso cuando sale afuera y ya no hay en mi hijita. Con lágrimas en los ojos, la mujer acusó que la Fiscalía no ha accionado en este caso, pese al tiempo transcurrido. Mientras que el supuesto agresor de su nieta, lo único que ha hecho es burlarse de ella y de la denuncia que le interpuso. Yo loco, soy más indignado. Yo he denunciado el 8 de agosto y que no hay nada hasta ese momento. Me llaman, me llaman, me llaman y no hay nada. ¿Quién era el abogado? ¿El sujeto sigue viviendo ahí? Se ríe, se burla al verme que yo paso, dirá que yo soy una loca. Porque cuando yo me iba a reclamarle, yo me iba a reclamarle, ¿qué cosas he hecho con mi hija? Tu sinvergüenza. Nada, hoy, vieja loca. Yo no he hecho nada. Onde quieras que te vayas, tú no me vas a ganar, me dije. Tú no me vas a ganar. ¿Por qué? Porque tu hija ya está hueca. Ah, sí me dije. Ahora sí me dije. ¿Cuántos años tiene él? ¿Quién? Él tiene 28 años. ¿Quién? 28 años. ¿Su nieta qué edad tiene? 13 años, sí. Yo le he criado a mi hijita de salud. Cuatro meses cuando su mamá me ha ido a entregar porque no la he querido criar. Ella es mi nieta de su padre. Y eso su mamá se llama Magali Tapu. ¿Y por qué? Al respecto, el abogado Guillermo Chanján contó que tomó el caso. Y dijo también sentirse muy sorprendido por el tiempo transcurrido y el hecho de que el presunto violador no esté en prisión pese a las pruebas presentadas por parte de la agraviada ante el Ministerio Público. A partir de hoy estoy asumiendo la defensa de la menor agraviada. Con pocos documentos que tengo a la mano y lo que hizo referencia la abuelita familiar de la menor agraviada me indica de que tal como acaba de indicarle es que los hechos ocurrieron en el mes de agosto. Inicio del mes de agosto. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Cinco meses, señores, que el Ministerio Público hasta la fecha no ha solicitado prisión preventiva a este sinvergüenza, a este delincuente. Porque abusó de esta menor. Y es más, ya existe el médico legal, el examen de médico legista la cual determina efectivamente de su oración. Se están actuando otras pruebas que para mi punto de vista resultan innecesarias. Pero a partir de la fecha estoy asumiendo la defensa legal de la menor a fin ya de solicitar al fiscal correspondiente, al fiscal de la banda, de Chicayo a fin de que formalice la prisión preventiva contra esta persona. Este es el nombre, esta es la imagen del agresor que la encontré por Facebook. Este es el señor Alexis Salas Chota, quien tendrá que ser procesado y sentenciado de una manera rápida e inmediata debido a que no podemos esperar que después de cinco meses hasta ahora la fiscalía no haga nada al respecto. Es más, ni el Poder Judicial tiene conocimiento de esta investigación. Por lo que resulta indignante es que hasta la fecha no tengamos resultados. Chajallío pidió que la fiscalía accione inmediatamente en este caso, ya que no existen razones para que el mismo se dilate, puesto que existirían todas las pruebas que amilitarían de que el imputado habría cometido el delito de violación sexual. La prensa solicitaría a la prensa a que se comunique con el fiscal y dé las razones. ¿Por qué la demora, el atraso innecesario por este tipo de casos? ¿Y por qué el agresor sigue siendo libre, siendo el vecino? Es más, tengo entendido que está haciendo burla, está haciendo burla la menor como la abuelita de las acciones que ha cometido este agresor. Entonces, yo creo que eso ya debe parar y que la justicia debe de actuar. ¿Ya pasó por la Cámara Gersen? Sí, ya la menor pasó por la Cámara Gersen, por el examen psicológico, el informe pericial, el examen medio colegista y están llamando a testigos. Si no hay motivo. Que no existe motivo para este tipo de casos, ¿no? Simplemente ya la menor ha referido y ha declarado quién es su agresor y qué espera la fiscal, que el agresor huya de la justicia, se esconde de la justicia. Yo creo que eso, para mi entender, aparentemente, creo que la fiscalía está buscando esa razón.